Violencia de género. Imagínense que a nivel país exista un expediente único que permita dar seguimiento a estos casos de violencia. En Chile, el Banco Mundial ya está trabajando un proyecto relacionado a esto, lo que va a facilitar la ruta para la atención de las sobrevivientes. Hoy está con nosotros Giselle Bello, quien es consultora del Banco Mundial, y nos va a platicar de qué se está trabajando en el país. ¿Cómo estás, Giselle? Bien, gracias, Jessica. Cuéntanos, ¿qué están haciendo en Chile en este tema? Gracias, Jessica. Digamos, actualmente hay varias instituciones que brindan servicios a sobrevivientes, pero lo que pasa es que cada uno ocupa su propio sistema y estos no se comunican y no interoperan. Eso significa para la sobreviviente una re-victimización, porque cada vez que va a una instancia distinta, tiene que repetir su historia. Entonces, lo que se busca es poder dar una respuesta estatal más coordinada y más eficiente para evitar esto. Muy bien, ¿y de aquí de qué manera es que intervino el Banco? Bueno, entiendo, ¿realizaron un diagnóstico, un estudio? ¿Qué hicieron? Exacto. Estamos desde el Banco Mundial, desde el 2020, trabajando en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y también con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Primero hicimos, como dices, un diagnóstico para entender un poco qué es lo que estaba pasando y también hacer un diagnóstico de todas estas instituciones para ver qué sistemas ocupan y cómo se podría mejorar esa coordinación. ¿Y ahorita en qué etapa están? Bueno, publicamos el diagnóstico el año pasado. Estamos ahora en la etapa de implementar las recomendaciones de este diagnóstico, de este estudio. Estamos ahora diseñando lo que va a ser un expediente único de gestión de casos de violencia. ¿Qué principios destacarías de este proyecto? Bueno, antes que todo, lo más importante es tener una respuesta enfocada en la sobreviviente y en sus necesidades. También muy importante tener en cuenta la privacidad de los datos. Y finalmente trabajar bajo el principio que el Estado pregunta una sola vez. Al final lo que buscamos es tener una mejor gestión integral de casos de violencia de género. También la posibilidad de detectar violencia recurrente y así poder levantar alertas tempranas. Y también mejorar la colección de datos de violencia de género para tener una mejor visión de qué está pasando en el país y así poder generar políticas públicas al respecto. Y es que, ¿sabes qué? Me parece bien importante porque, como están hablando de esta herramienta que están desarrollando, es decir, si una mujer es violentada en una ciudad y después se muda, las autoridades o las distintas instituciones involucradas van a poder dar seguimiento. Es decir, ella ya fue violentada cinco veces. Aquí hay una alerta. Además de que van a poder consultar su archivo y ver lo que ya pasó sin necesidad de que cuente la historia, ¿no? ¿Es correcto? Correcto. Digamos, porque actualmente si una mujer cambia de región o va a otra institución, no se comparte esa información, ¿no? Entonces, lo que se busca es justamente poder resolver ese problema. Muy bien. Pues, Giselle, se nos acaba el tiempo, como en todas las entrevistas, pero muchas gracias por acompañarnos. Y decirles a quienes nos están viendo por las redes sociales que ya está este estudio en la página del Banco Mundial. Vayan a la página, en el buscador ponen Chile, violencia de género, y ahí van a poder descargarlo y encontrar más información del tema, ¿verdad, Giselle? Exactamente. Gracias, Jessica. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Jessica Belmond, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.